La distancia se mide con metro, el ruido con sonido, las muertes con féretro y los años luz conmigo Sé que digo, un cambio de sentido hacia mí, claro, mis amigos on distinguen sujetos del predicado Tengo estilo, pongo rap pa' quedarse ronco, tu padre no se puso el forro y trajo el mundo a un tonto Que no me escucha en mongo, nunca digas yo conozco al tote, mi más bien, yo solo lo supongo Tengo la estructura perfecta, palabras disparo, soy rápido, puedo abrazaros dos veces y ni siquiera tocaros Mereces el paro, un directo, cambiarte de estado, de sexo, bienvenidos al anexo del infierno, crucificaros Ponme ese Aliub cerca del Aro, me levanto en el aire para hipnotizar Hoy desde allí veo claro como hay dos tipos de gente, los macarras con saldad y los progres con bona fuente Y ya está, nada original Y mi feliz estancia, piérdete la infancia, luchando el mando a distancia Y si no te gusta como ritmo estás pasado de fecha, me importa lo mismo que la educación a la derecha Piensan que me voy a conformar y no, chocan con mi forma de pensar y no, nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un nota sabio cuando empiezo a levitar y no, piensan que me voy a conformar y no, chocan con mi forma de pensar y no, nunca subestimes la verdad Que te ofrezo un nota sabio cuando empiezo a levitar Sí, sé que esta mierda te encanta Tote King, Big Ozone, DJ Unic Sí, porque pita nada más que una pa' escuchar esto, un tipo cualquiera Ya tengo chao el día, de música me he puesto fino, salgo y me pregunto a un vecino Nada, comprad litro al chino, que es mi cumpleaños, no que es mentira, pasan los años, se me va la cabeza y la cerveza es la droga que me tira Yo soy el que manda, pero es mi opinión, veis, quiero mi propia marca de bamba, como el cabrón del Lebron James Más de la mitad, rapeáis rápido porque yo empecé, vi la tierra prometida desde mi barco y yo la conquisté Tanta agresividad que ya ni os sostenéis, nunca aprendéis, venga, os dejo mis resúmenes que los fotocopiéis Abolición a tu rap como el apartheid, si presume, daré volúmenes, volúmenes de eso hasta que mi vida se fume Rap, de ratas, sin erratas, por favor, somos los piratas que te abordan con la Jordan de Charol Vamos por ahí con pipas, pero son de girasol, pa' criticar estoy sordo, en plan, abuelo, has visto Linistoll No, piensan que me voy a conformar y no, chocan con mi forma de pensar y no, nunca subestimen la verdad Que te ofrece un nota sabio cuando empiezo a levitar y no, piensan que me voy a conformar y no, chocan con mi forma de pensar y no, nunca subestimen la verdad Que te ofrece un nota sabio cuando empiezo a levitar ¿No quieres que me pare? Pues venga, te secuestro, no busquéis esta letra en el librillo porque no la he puesto La rima es Tote King, la base es de los zonas y los escraches son del DJ Uni, vale, está perfecto Yo rapeo fácil y eso no quiere decir que cualquiera de tus compis feos pueda hacerlo así Soy un dispositivo moderno pegado a una boca y esta boca loca está programada pa' que explote en verbo No me acuerdo de mis ex, si de mis botines rocks, empecé en el rap y le dio el chungo al Michael J. Fox El pobre quiso avanzar y estudiar unas lenguas, le enseñaron español con mi disco y por eso tiembla Somos los Men in Black de Pueblo en misión especial, la trama en desafío total, un final de angustia Aquí las pelis van al grano, sexo por un tubo, efectos especiales no, matamos a los marcianos, hostia Nunca sabré que es lo que me han visto, como nunca me acostumbraré a que pase un coche con mi disco Los letras en 30 minutos lo escribo yo, señoras y señores bienvenidos al No, piensan que me voy a conformar y no, chocan con mi forma de pensar y no, nunca subestime la verdad Que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar y no, piensan que me voy a conformar y no Chocan con mi forma de pensar y no, nunca subestime la verdad Que te ofrece un nota sabio cuando empieza a levitar y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!